La vida me empezó a cambiar Me voy de gira. Este noviembre empieza mi gira mundial de El Dorado y quiero agradecerles a todos ustedes por el inmenso apoyo que le han dado a mi música en tantos lugares del mundo. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de estar ya sobre el escenario cantando para todos ustedes, cantando con todos ustedes algunas mujeres favoritas, las suyas también. Así que nos vemos muy pronto en esta ruta de El Dorado que empieza ya. Así que estoy en la ruta y estoy feliz de anunciar El Dorado World Tour que comienza en Noviembre y quiero agradecerles todos por el inmenso apoyo que te han dado a mi música en todo el mundo. No puedo esperar estar en la ruta y cantando algunas de mis canciones y cantando con todos ustedes. Estoy muy emocionada por este tour y no puedo esperar a todos verlos pronto en la ruta de El Dorado que comienza ahora.